El PRM realizará el próximo domingo la primera fase, como explicaba Rafael Fafataveras, la primera fase del proceso de selección de candidatos de cara a las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Y aquí tenemos al aspirante a la candidatura presidencial del PRM, el doctor Guido Gómez Mazara, que en un asombroso desempeño en este proceso, está situado como el contendor del presidente Abinader, sin que hable yo de la dimensión de su posicionamiento. Aparece en todas las encuestas como el segundo. Bienvenido, Guido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos más o menos bien. La que está un poco averiada es Ivonne, con un virus ahí que amenaza con arrodillarla. Guido, ¿cuál es, digamos, el panorama que desde el sector que tú encabezas, observa en el proceso convencional convocado para el próximo domingo? Ok, con mucho gusto. Lo primero es que lo del domingo es un ejercicio de pluralidad y de competencia sana, democrática, entre compañeros y compañeras. Siento que en este país hay un concepto como de lucha libre, donde las personas piensan que la competencia política tiene que ser un escenario de irracionalidad. Por el contrario, quienes me conocen saben que pueden tener cualquier tipo de calificación, pero yo soy una gente que cree en las competencias y siempre he estimulado ese modelo. De lo que se va a definir el próximo domingo como el voto, ¿qué criterio tiene la dirección media y la base del partido en lo concerniente al modelo de candidato hacia el 24? En ese orden, aunque hablar en primera persona nunca es elegante, la gente sabe que nosotros tenemos una propuesta de mucha más aproximación, cercanía con los compañeros más incluyentes, y que sin embargo reivindiquen lo que representó el doctor Peña Gómez. Después de la desaparición física de Peña, en el viejo partido, los sectores populares, de forma robótica, seguían en el partido. Después de la ruptura y la construcción de un nuevo partido, que ha sido electoralmente exitoso, es evidente que los sectores populares no se sienten técnicamente bien representados. Y cuando tú analizas muchas de las políticas públicas del gobierno, yo pienso que hay que darle un mayor sabor y sentido a Pueblo. Y he dicho que aquí no se trata de cambiar de caballo, sino buscar un nuevo jinete. Hay 3 millones 80 mil personas que tienen la oportunidad de participar en el proceso. Siento que el padrón, como todos los partidos políticos en este país, desafortunadamente tiene una altísima dosis de falsedad, porque no es cierto que mi partido tiene la mitad del padrón nacional, pero es una queja y un padecimiento propio de todos los partidos en el país, que se hablan mentira en ese sentido. ¿A qué yo apelo? Yo apelo a que los compañeros y compañeras que sienten que han sido excluidos, que perciben que las políticas públicas han tenido un barniz discriminatorio en el sentido de currículum, perfil, no creo que ha sido lo más solidario para el partido. Que muchos compañeros y compañeras que han gastado parte de su vida en la vinculación partidaria, ahora son muy viejos, ahora son muy viejas. Y que fundamentalmente muchas demarcaciones, los compañeros nuestros han perdido la autoridad porque han percibido que el rival, la figura antagónica histórica ha sido privilegiado, sobre todo las cosas en el partido ha habido una propensión y en el gobierno, a priorizar a los de afuera antes de los de adentro. Cuando tú ves tantos diputados, alcaldes, regidores que dieron el salto, tiene que llegar a la conclusión de que ese modelo estrictamente clientelar que tanto le criticábamos al PLD lo estamos reproduciendo. Y yo apelo a que todos los compañeros y compañeras vayan a votar y lo hagan sin ningún tipo de restricciones y convencidos de que a partir del lunes se tenga una propuesta mucho más cercana a ellos. Sí, Guido, vimos a través de tu cuenta de Twitter, Félix Lajara por aquí, a través de tu cuenta de Twitter una denuncia que tú estás haciendo, haciendo referencia a un almuerzo de recaudación de fondos de unos 5 millones por cabeza con su pleno del Estado y que eso iría en tu producción. No, no, con su pleno no, con su pleno no. Yo soy una persona que se caracteriza por ser responsable y yo le pongo nombre a las cosas. La sociedad dominicana votó por nosotros porque entendíamos que representábamos otra cosa. Yo estoy diciendo la cosa con nombre. Hoy, a las 12 del mediodía, en su hogar en Arroyo Hondo, a unidad 5 millones de pesos, cash, se realizó un almuerzo en la casa del ingeniero Ramón Aguilera. Eso es lo que estoy diciendo con nombre, responsable. Y ese modelo, lo que hace es evocar los criterios balagueristas de que quienes contrataban instituciones o quienes de una forma u otra estructuraban las políticas de construcción terminaban siendo la fuente de financiamiento de la campaña, es inmoral, ilegal, y es penoso que en el siglo XXI eso pase. Yo pongo la cosa por su nombre. Yo tengo el listado de los asistentes. ¿Y cuánto eran, Guido, por lo menos? No, había más de 50 asistentes. ¿Y no eran contratistas? Porque él es contratista. Tú mismo lo dices en el tweet. Sí, es contratista. Ese que yo cité, que fue en su casa, que se hizo, es de la gente de mayor influencia en la política de construcción en el pasado gobierno y en este. Guido, pero volví... Ese está vinculado al mundo del asfalto. Y todo el mundo sabe qué yo estoy diciendo. Pues yo tengo el listado de las personas. La pregunta es, si hay un almuerzo de recaudación, ¿por qué hay que entregar el dinero cash? En segundo lugar, ¿y por qué tienen que ser los contratistas que a su vez financien la campaña de repotación del presidente? ¿Eso es ilegal? ¿Eso es inmoral? ¿Eso es triangulación? Y por eso no es que está un distinguido inquilino procesado y en Jajayo actualmente. Entonces, que miren para allá. Repito, yo tengo el listado de los asistentes, el testimonio y cómo se ha recaudado. Volviendo al proceso de la primaria, Guido. Hay casos que le van a transparentar eso con la Junta, ¿verdad? No, no, que eso es ilegal. Eso es ilegal. Sí. Ilegal. Eso se llama corrupción. Eso se llama triangulación. Y nosotros dijimos antes que eso era malo. Ahora no podemos practicarlo. Claro, ahora no puede ser bueno. A los compañeros del gobierno que miren para Jajayo y que miren donde está José Ramón y Donald, que eran los dueños del país hace cinco, tres, cuatro años. Bueno. Guido, una rueda de prensa celebró el PRM hace dos días y ahí ellos decían, hablaban de sus aspiraciones de cerca de 300 mil, hablaban como número en este proceso. Que tiene un padrón electoral que es de alrededor de ocho millones cuatrocientos mil ciudadanos, ¿verdad? Por ahí anda la cosa. Si el PRM tiene registrado, como ellos han dicho en su padrón, tres millones, noventa y dos mil o ochenta mil, eso más o menos es un treinta y tres por ciento, ¿verdad? De todos los inscritos para votar en el proceso que viene. Entonces, ¿por qué esperar ellos, como dijeron, que cerca de trescientos mil sufragios sean lo que se realicen ahora en estas primarias, no sería un poco como ponerse delante por si la convocatoria no es todo lo movilizadora que desearían, quizás? Porque como que nos cuadran las cifras. Ivón, Ivón, la mentira tiene piernas cortas. Eso se llama técnicamente un vaciado. Cogieron personas y hay miembros de otros partidos políticos que se han quejado por eso y lo colocaron en el padrón. Eso, tú verás que independientemente del entusiasmo y la vocación que tiene mucha gente, porque hay muchos compañeros que van a hacer de su voto un acto de desquite de estos funcionarios arrogantes, prepotentes, altaneros que no los reciben, que no le cogen la llamada, ¿verdad? La gente tiene que utilizar eso como un mecanismo, porque si usted está insatisfecho y se queda en su casa y no participa, usted le está dando luz verde a eso. Pero en el transcurso del proceso, nosotros hemos pedido de todo. ¡Debate! Ah, no, no. La Comisión Nacional de Elecciones Internas, abro paréntesis, todos son miembros del gobierno designado por decreto. Cierro paréntesis. Entonces, lo que hay que garantizar es que la gente participe de forma mayoritaria y, por ejemplo, yo tuve la delicadeza de ir a la Comisión Nacional de Elecciones Internas y están testigos todos sus miembros y tuvo una actitud decente del presidente de la comisión. Yo le enseñé el texto, el audio de funcionarios, ministros, llamando a dirigentes, diciéndole, tú no puedes estar con Guido, aquí tú eres empleado público, diciendo ese tipo de cosas. Lo que le criticábamos al PLD haciéndolo internamente. Claro, yo para no generar ningún tipo de discordia, para que no crean que es una... Se nos cayó la llamada con Guido. Lea, vamos a intentar... Para enganchar, ¿verdad? Sí, para... para que él concluya y no sé si los compañeros... Claro que sí. Aquí la compañera tiene más preguntas. Vamos a intentarlo. No, para que él concluya. Exacto. Ojalá y pudiéramos comunicarnos con el ingeniero Ramón Albuquerque más adelante también que es otro de los competidores. Y con la candidata. Y la candidata. que la vamos a tener por aquí, ¿no? Vamos a contactarse. Exacto, ella vendría, pero parece que... Ya tenemos a Guido de nuevo. Guido, retomamos la comunicación donde tú estabas poniendo tus consideraciones sobre tu actitud frente a... Sobre el proceso. Yo diría que nosotros le solicitamos en múltiples oportunidades un debate. ¿La Comisión Nacional de Elecciones Internas? Nunca. Porque pensaba que era el escenario por excelencia para ese tipo de discusión. La comisión y el partido fue testigo de que se comprometieron a quien fuese activista de un proceso y funcionario pidió la licencia. No se hizo. Peor aún, los spots de programación y de propaganda que se hicieron para invitar a la gente a votar. Lo hicieron solo funcionarios participantes de la reelección. Imagínense que la Junta haga un spot invitando a votar y lo haga con dirigentes políticos. Eso es una parte de respeto. El podcast del partido solo invitaba a un sector. Es una visión excluyente que nosotros queremos representar una opción totalmente diferente para demostrarle no en el discurso sino en la práctica que hay una visión del siglo XXI de apertura de tolerancia de aprender a cohabitar con los compañeros y compañeras y al final de la jornada hacer un partido mucho más atractivo. pregúntenle a los compañeros y compañeras cómo interpretan que hasta la visión de movilidad institucional en el partido tiene un sesgo extraño. Primero, ¿fuimos a la convención para elegir las autoridades de forma democrática? No. ¿Se seleccionó la dirección ejecutiva de forma democrática? No. Pregúntenle a los compañeros que tienen años trabajando si creen que es bueno sin un método democrático que Robertico sea miembro de la dirección ejecutiva y ellos no. Sí. Gracias. Gracias, Guido. Gracias. El lunes te esperamos. Sí, claro. Vamos a ver si podemos contar contigo el lunes para una entrevista presencial. Pero ven acá, hermano. Yo soy un hombre. Pues te esperamos aquí a las tres y media. Lo que quiero pedirle es que voten tres. Ok. Y lo hagan sin miedo. Ahí está. Que el voto es secreto y no van a votar a nadie. Suerte, mi querido Guido. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol. 106.5 La más interactiva.